¿Te imaginas despertar en una selva? Pero no cualquier selva. Una selva con pirámides del tamaño de 10 casas juntas. Hoy pasaremos una noche en una de las ciudades mayas más grandes del mundo, Tikal. Daremos un recorrido por Tikal y cuando sea de madrugada subiremos el templo más alto esperando que no nos coma un jaguar. ¿Cómo están muchas? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos en un lugar muy muy especial que es Tikal. Este parque nacional ocupa aproximadamente 570 kilómetros así que esto es súper extenso. Ahorita únicamente el del parque nacional se conocen aproximadamente 16 kilómetros pero hay miles de templos que aún no están excavados. Así que ahorita vamos a ir a conocer un poco más de todos los templos que tenemos por acá y todo lo que nos espera. Así se veía Tikal hace más de mil años. La ciudad donde vivía el imperio más poderoso de la región. Tikal tuvo 33 gobernantes y el más conocido fue el señor Kakao. Yasao Changkawil. Pero suena mejor señor Kakao. El señor Kakao fue uno de los más grandes, más duros así de aquí de Tikal. Por eso fue que él junto con la demás civilización logró construir todo esto que tenemos por acá. Se sabe que es el señor Kakao porque en 1958 encontraron la tumba de ese señor justo allá arriba donde se puede observar como un cuadradito que ahorita ya no dejan entrar pero antes sí se podría entrar. Y por allá tenemos el templo de la máscara. Se dice que este templo fue creado en honor a la esposa del señor Kakao. Que era como un pequeño regalito que le daba a su esposa para agradarle y para decir mira aquí está mi estatua, aquí está la tuya. El lugar más famoso, la Gran Plaza, está compuesto por dos cosas. El lugar donde vivía la familia real y el lugar donde los enterraban a todos. Miren lo que me acabo de encontrar. Aquí va corriendo enfrente de un, creo que es un pisote o no sé qué será. Ahorita de tanto caminar ya me está empezando a agarrar el calor. Ya estoy subiendo como coche. Una de las especies que habita en este lugar es el famoso coche de monte. Es como un coche normal pero modo salvaje como... Aquí estamos entrando a la Acrópolis Central. Acrópolis Central como se pueden dar cuenta está justo a un lado del Gran Jaguar. También había uno que otro palacio como el Palacio Máfer y el Palacio de los Cinco Pisos. Pero claro, como todo lo que sube se tiene que estampar, dice mi compa Newton, los mayas comenzaron una etapa de decadencia. Por guerras, ver quién se creaba el territorio y factores aún ocultos que terminaron provocando el colapso de Tikal. 900 años tuvieron que pasar para que el coronel Modesto Méndez descubriera las ruinas en 1848. Y sí, la naturaleza se las comió. Sin embargo, desde su descubrimiento tuvieron que pasar más de 100 años para que Tikal se viera como lo conocemos hoy. Me acabo de dar cuenta de algo. Me acabo de dar cuenta de que yo les dije que se llamaba Palacio Máfer y leí mal es Palacio Máler. Aquí era donde pasaba sus noches investigando y en honor a él se le puso el Palacio Máler, no Máfer. Salimos de Acrópolis Norte y ahorita vamos a ir a conocer Mundo Perdido. Mundo Perdido es el lugar más antiguo de todo Tikal. A simple vista parece una montaña, pero cuando nos damos cuenta hay una construcción de piedras aquí. ¿Qué están haciendo por acá? ¿Qué están haciendo por acá? Pues visitando acá toda esta belleza de tu país. Muy bonito, ¿ah? Ay, sí. Yo encantada que acabo de subir eso. Mi misión fue esa y lo logré. ¡Rambo! ¿Usted dónde viene? Del Salvador. Del Salvador. ¿Y todos ustedes? ¿De dónde vienen? Yo de Salvador. Estamos de Taiwán. ¿De Taiwán? ¡Taiwán! 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 ¡México! ¡Perdón! ¡Se me escapó México! ¡Colombia! ¡De República Dominicana! ¡República Dominicana! Yo, Fátima Karolquín de Alvarenga. Un saludo ahí para todos los que hemos trabajado. ¡Ay, que los amo! La Paz Mundial. Vengan aquí a Guatemala. Suscríbete a J-Kan. Solo espérenme que voy a comenzar a subir porque ahí vienen una fila como de 100 turistas y si no, ya no voy a poder entrar. Desde acá se puede ver. Llegamos. ¡Uf! ¡Qué buena vista! Ahorita vamos a ingresar para un lugar súper angosto que es este lugar de aquí. Este es el ingreso al palacio. Aquí está bien tranquilo. ¿Qué? Aquí hay una escalera. O sea, solo miren la escalera que tienen aquí. Los mayas sí tenían un diseño como que se estuvieran torturando entre ellos. ¡Uf! Aquí enfrente del palacio de las acanaladuras hay como unas gradas del otro lado. Una zona que no está totalmente excavada. Aquí se puede escuchar un gran eco. ¡Hola! El guía me estaba diciendo que ya hay muchos sitios que a pesar de que ya saben que existen no los pueden excavar porque requieren inversiones así de gobiernos de primer mundo. Entonces a pesar de que saben de que hay cosas abajo escondidas porque utilizan un como escáner que ya mira que hay un montón de estructuras abajo de la tierra. Ahorita como miramos así, Tikal es una selva de árboles completamente. Pero antes toda esta gran cantidad de árboles no existían porque todos los utilizaban para poder hacer las construcciones. A pesar de que las personas insistan en construir cosas, siempre la naturaleza les va a dar a todos en la baby y los va a convertir en una selva. Ahorita vamos a entrar al lugar donde dormía un maya. No sé ustedes, pero esto no se me hace nada cómodo para echar el cuajito. Después de haber dormido una noche en una cama de piedra, era hora de salir y comenzar a caminar para llegar al templo más alto antes que comience a amanecer. Ahora estamos en el medio de Tikal, la gran plaza. Nosotros decimos Tikal, pero Tikal es solo un nombre comercial. En maya es Tikal. Eso significa que son las voces, porque es un lugar acústico. Puedes escuchar más o menos 20 años atrás. 20 años. ¿Y qué amabas más? La gente es muy amable. Si te pones a alguien, siempre te ayuda. No tienes la bestia en Alemania. Vamos a esperar. Hay un mono aquí cerca. Está cagando. Vamos a esperar si el mono va a caer encima. Está nuevecito. ¿Nunca le ha tocado a usted pelear con un mono? No, no bajan. ¿Y jaguares nunca ha visto usted uno? Bien. Sí. Todavía hace como dos semanas. No lo miré yo. Pero sí se puede ver. Por ejemplo, que aquí lo miremos caminando. No sé, ajá. Ellos por instinto te siguen el cuello. El celular ya te mandó al cielo. Llevamos caminando como unos 25 minutos ahorita. Ya se está empezando a ascender la caminata. ¿Nunca han tenido alguna experiencia paranormal aquí adentro? Algunos dicen que sí. Otra vez pasada que estaba uno ahí y supuestamente estaba escuchando la violona. Ajá. Y me meten la mano. ¿Aquí adentro? Sí. ¿En dónde? Era un guardia, como ellos andaban haciendo rondas. Y andaba solo. Ya ni podía ni encender la patrimonio. Todas veces. Son lugares místicos. Hay muchas energías. Recuerden que los mayas ponían guerreros cuidadores a la esquina de las plazas. Se cree que ya siguen cuidando esas tumbas. Así como la gran plaza de la Acrópolis Norte. Se vio como un cementerio. Ahorita son las 5 y media. No sé si pueden ver ahí. Y ahorita vamos a comenzar a subir para ir al Templo 4. Vamos a ir a ver el amanecer allá. El ambiente que se sienta aquí es algo mágico. Está todo tranquilo. Se escuchan los animalitos de fondo. Son 196 gradas. Estando allá arriba te recomiendo que estés lo más callado que puedas para escuchar el despertar del bosque. Yo creo que en unos 20 o media hora va a comenzar el amanecer. Todavía se mira bastante oscuro. Me dijeron que tengo que estar callado porque hay gente que le gusta meditar. Le gusta echarse ahí sus rituales. Vamos a estar calladitos. Uff. Sólo miren eso que tenemos ahí. Era cuestión de minutos para que todo un bosque despertara. Mientras esperábamos que el sol saliera pasó frente a nosotros un pájaro. El cielo se despejaba cada vez más. Los primeros rayos de sol iluminaban poco a poco cada uno de los árboles del bosque más grande de Mesoamérica. A lo lejos se comenzaba a observar la ciudad, Gran Jaguar y Templo de los Mascarones. Comenzábamos a escuchar el despertar del bosque. El cielo se despejaba cada uno de los árboles del bosque. El cielo se despejaba cada uno de los árboles del bosque. Y ahorita acabamos ya de ver el amanecer. Tenemos aquí esta tremenda vista bonita. Se escuchan todas las aves ahí. Y tenemos ahí también a los tucanes pasando por acá. Aquí para mí esta es la mejor vista que puedes tener en todo Tikal. Así que si vienen les recomiendo 100% que vengan acá a este Templo 4. Y si pueden hacer el tour del amanecer, mucho mejor. Es una experiencia que no muchas personas tienen. Y la verdad estoy bastante agradecido por haber tenido esta experiencia. Porque la vibra que se sienta aquí es otro nivel. Acabamos de venir corriendo porque encontramos un familiar del Quetzal. ¿Cómo se llama este? Esta que tenemos enfrente es la hembra. Y ahorita se va a ir porque se supone que sigue siempre al macho. Y el macho ya se fue allá, volando para allá. ¿Cómo es que se llama esta especie? Trogón. Trogón. Es muy muy parecido al Quetzal. Es el primo. Es su primito. Tragón. Ahí va volando, ahí va. Y bueno, gracias a todos por haber visto este video. Con esta tremenda vista del Templo 5 me despido. Espero que les haya gustado bastante y que hayan conocido un poquito más de todas las increíbles cosas que tiene Tikal. Si quieren seguir viendo este tipo de videos, ya saben, suscríbanse ahí en el botoncito. Así que estén pendientes para los nuevos videos que se vienen. Y nos vemos en un nuevo video. Bye. Suscríbete a Jai Khan.